Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traigo la segunda parte de grados e insignias de la Gendarmería Nacional Argentina. En esta segunda parte vamos a ver los grados de los suboficiales de esta fuerza. Para hacerlo voy a seguir tomando las insignias expuestas en el sitio web argentina.gov.ar. Espero que les sirva y que les guste. Como ya es habitual en el canal y como hice con el vídeo anterior, voy a comenzar en forma descendente, es decir, que voy a ir de mayor a menor jerarquía. Empezamos con el suboficial mayor, el suboficial principal, el sargento ayudante y el sargento primero. El suboficial mayor porta esta figura similar a tres eslabones de una cadena o líneas onduladas que se van entrelazando. Es el único grado del escalafón que porta esta figura en su insignia. El suboficial principal porta una línea a lo largo de la insignia. El sargento ayudante y el sargento primero portan líneas a lo ancho de las insignias. Son los únicos grados cuyas insignias son así. El sargento ayudante porta una línea gruesa y dos líneas finas. El sargento primero porta una línea gruesa y una línea fina. Seguido a estos grados, tenemos al sargento, al cabo primero y al cabo. Todos ellos portan chebrones gruesos y finos. El sargento porta dos chebrones gruesos y uno fino. Es el único de los tres que porta dos chebrones gruesos. De modo que ya saben que si un suboficial porta dos chebrones gruesos es un sargento. Y si porta uno solo, tiene que ser un cabo primero o un cabo. El cabo primero porta un chebrón grueso y dos chebrones finos. El cabo porta un chebrón grueso y solo un chebrón fino. Entonces la diferencia entre el cabo primero y el cabo está en la presencia o ausencia del segundo chebrón fino. El cabo primero lo tiene y el cabo no. Seguido a estos grados tenemos al gendarme, el cual simplemente porta el símbolo de la gendarmería nacional argentina. Aprovecho este momento para invitarlos a ser parte de esta pequeña comunidad. Les pido que se suscriban al canal si todavía no lo hicieron. Para no perderse ninguno de mis videos, les recomiendo que activen la campanita. Si hacen esto, les va a llegar una notificación cada vez que suba nuevo contenido. Si les está gustando el video, los invito a que le den like. Y si lo quieren compartir con sus amigos, este puede ser el momento para hacerlo. Esto me ayudaría a seguir haciendo nuevos videos. Recuerden que lo que es gratis para ustedes supone varias horas de trabajo para mí. Volviendo al tema de hoy, ahora vamos a ver las insignias de menor a mayor, para ver cómo se da la complejización de estas. En esta parte van a poder ver cómo las insignias van cambiando a medida que vayamos escalando en el escalafón. Vamos a empezar con el gendarme. La insignia que este porta lleva el símbolo de la Gendarmería Nacional Argentina en color negro. Seguido a este aparece el cabo, con el cual aparecen los chebrones. El cabo porta un chebrón grueso y otro fino. Seguido a él tenemos al cabo primero, el cual porta un chebrón fino extra. Es decir, que la complejización se da por adición de chebrones finos. Esa es la diferencia entre el cabo y el cabo primero, el número de chebrones finos. Las insignias de los suboficiales de la Gendarmería Nacional y del Ejército Argentino tienen una suerte de límite. Este límite recae sobre las figuras. Hay una suerte de regla que hace que las insignias no porten más de dos chebrones finos o dos líneas finas. Pero seguido al cabo primero, ¿cómo se da la complejización si no es por adición de chebrones finos? Fácil, en vez de añadir un tercer chebrón fino, uno de los dos chebrones del cabo primero se convierte en grueso. Ya sean chebrones gruesos o líneas gruesas, estas figuras siempre van acompañadas por otra en su versión fina. De modo que el sargento porta dos chebrones gruesos y uno fino. Luego tenemos a los suboficiales que portan líneas. Estos son el sargento primero, el cual porta una línea gruesa y una fina. Y el sargento ayudante, el cual porta una línea gruesa y dos líneas finas. Recuerden que mientras hay un chebrón o una línea, la complejización se da por adición de la misma figura en versión fina. Cuando pasamos a los suboficiales, ya no hay más chebrones ni líneas ubicadas a lo ancho de la insignia. El suboficial principal porta una línea, pero a lo largo de la insignia. El suboficial mayor porta esta figura similar a una cadena con tres eslabones, pero también a lo largo de la insignia. Ahora vamos a ver las insignias de menor a mayor, pero rápidamente, sin mencionar ningún detalle. Gendarme, cabo, cabo primero, sargento, sargento primero, sargento ayudante, suboficial principal y suboficial mayor. Bueno, así concluye el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así, házmelo saber dejando un like. Si crees que a alguien más le pueda interesar este tema, te pido que compartas este video. Para seguir viendo este tipo de contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Para no perdértelo, activa la campanita. Si tienes alguna sugerencia para un video futuro, te pido que me la dejes en comentarios. Gracias por llegar hasta acá y hasta pronto.